Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, yo quiero primeramente darle un saludo muy especial a todas las caqueteñas, a todos los caqueteños, pero en especial a esta juventud, a esta juventud que se ha hecho presente participando en todo lo que fue el recorrido en los diferentes municipios de estos Juegos Intercolegiados que hoy hemos hecho la apertura ya para la final. En estos Juegos Intercolegiados se escribieron más de 4.000 jóvenes a participar en estas grandes olimpiadas en el departamento del Caquetá y para mí como gobernador me es un honor, un orgullo saber que hay una juventud que quiere salir adelante, una juventud que hace deporte sano y que será nuestro futuro, será nuestro porvenir para todo el departamento del Caquetá, para que nuestros jóvenes nos representen en diferentes lugares del país y del mundo entero como es en estos mismos Juegos que se van a llevar a cabo en la final aquí en Florencia, donde tenemos en diciembre un encuentro también en Fusagasugá a nivel nacional. Y confiando en Dios que nuestros jóvenes pasen a la siguiente ronda, estarán en marzo en Bogotá del 2022 participando y representando a nuestro departamento del Caquetá en una actividad tan importante como es el deporte para nuestra juventud. Gobernador, en este acto inaugural de las eliminatorias usted envió un mensaje, compartió, interactuó con estos jóvenes y de hecho habló de algunas anécdotas cuando usted era joven y jugaba. Sí, claro, es que yo también fui futbolista, yo jugué fútbol muchos años, hasta que tenía unos 40 años, también fui joven, también fui estudiante, también fui deportista. Y para mí pues hoy poder representar al departamento como el gobernador de los caqueteños y poderle decir a todos estos jóvenes que continúen en este deporte, continúen haciendo deporte para que hagamos una vida sana a través del deporte. Yo lo hice, en este momento pues me siento orgulloso de poder ayudar a estos jóvenes a la que participen y que tengamos una juventud sana en el departamento del Caquetá que será en el futuro de nuestro departamento. Bueno, pues muchas gracias al gobernador de Caquetá, también nos encontramos con Freddy Vargas, quien es el coordinador de deportes del departamento. Freddy, bienvenido al interregional y bueno, hablemos de la programación que se tiene en este programa Intercolegiados. Bueno, el programa Fuegos Intercolegiados es una serie de competencias deportivas que se realizan con las instituciones educativas del departamento del Caquetá. El proceso inició en el mes de junio con 15 instituciones, con 15 municipios donde participaron las diferentes instituciones educativas. Después de esto se realizaron tres zonales donde participaron más de 1.200 deportistas. En las fases municipales participaron 4.700. Ahora pues ya nos encontramos con los ganadores de las diferentes fases de los zonales departamentales y tenemos la final departamental donde tenemos 11 disciplinas deportivas, de las cuales se están desarrollando en los diferentes escenarios deportivos del departamento de Florencia. También tenemos deportes individuales, atletismo, boceo, ping pong y tenemos también tejo. Entonces la invitación es para que sigan participando y podamos seguir la programación que está publicada donde podemos encontrar los diferentes instituciones educativas del departamento del Caquetá que van a clasificar al regional Centro Sur que se realizará del 8 al 15 de diciembre en el municipio de Fusagasugá. Los campeones de acá irán a representar al Caquetá al departamento de Cundinamarca. Hablemos de los escenarios que se han dispuesto para estas eliminatorias. Está el estadio Alberto Buitrago Hoyos que hoy ya en la tarde se va a iniciar ya con una disciplina deportiva. Bueno, en total tenemos 10 escenarios deportivos. Tenemos la Villa Amazónica donde pues tenemos la disciplina de fútbol y patinaje. Tenemos la Normal Superior donde se está realizando el deporte de fútbol sala. Tenemos el Juan 23 donde se está realizando fútbol de salón. Y tenemos el estadio donde pues tenemos la pista atlética que tenemos atletismo y tenemos fútbol también. Tenemos la industrial y una serie de escenarios deportivos alternos donde pues estamos realizando deportes individuales como tejo, tenis de mesa, boceo y otros deportes individuales. Finalmente, ¿cuándo sería la clausura, la eliminatoria final de estos Juegos? Bueno, el proceso departamental de Juegos Intercolegiados 2021 termina a nivel departamental con el día viernes, mañana termina con los campeones donde ya estaremos enviando la documentación al Ministerio del Deporte y ellos nos avalarán la participación de estos diferentes deportistas que clasificaron al regional nacional y ya ya pues obtendremos los campeones que van a la ciudad de Bogotá en el mes de marzo a representar al departamento en la final nacional. Muchas gracias a Freddy Vargas, quien es el coordinador departamental de deportes. También hablamos con algunos de esos deportistas que van a participar de estas eliminatorias para conocer cuáles son las expectativas que tienen ellos de estas finales. Mi disciplina es el patinaje de velocidad, pues mi aspiración es pasar a las nacionales y que todos mis compañeros pasen y dejar en alto el nombre de nuestro municipio. Son muy buenos los Juegos, podemos divertirnos y seguir adelante. La disciplina deportiva que estoy practicando es el boxeo, vengo en representación del doncello por parte del club, sin club doncello, pues las expectativas es con todas y Dios quiere y pues ganar, queremos dejar en alto tanto el municipio como el club de nosotros y pues queremos llegar a las nacionales y pues hemos venido entrenando fuerte y duro y con disciplina y pues Dios quiera que nos vaya bien. Vengo del municipio de Valparaíso, Caquetá y estoy en representación de la disciplina de atletismo. Vengo a dejar el nombre de mi municipio en lo alto, ha sido un trabajo muy arduo en compañía de mi delegada, hemos trabajado día y noche para dejar nuestro municipio en lo alto. La mayoría de las eliminatorias se van a disputar aquí en el estadio Alberto Buitrago Hoyos y también en la Villa Amazónica. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de ver Somoya, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Porque sabemos la importancia del productor caqueteño, por eso le apostamos a comercializar sus productos. Y ya que tenemos esa bendición del almacén El Primo de que ellos compran los productos, estamos vendiéndole casi toda la producción a ellos, porque pues primero que todo pagan de contado y segundo es una paga justa. Tenemos el apoyo por parte de Supermercados El Primo y nos están apoyando prácticamente en la comercialización del producto, nos lo están comprando. Alimentos La Bufalera es un emprendimiento caqueteño ubicado en Puerto Rico, Caquetá, gracias a la alianza comercial que hemos desarrollado con Frutas y Verduras El Primo. De antemano les estamos dándole las gracias por el apoyo a los emprendimientos caqueteños. Hoy me siento feliz, contento por la visita de Azopanela y Mercados El Primo, que ha venido hoy, que es nuestro aliado comercial, que ya hoy hicimos un compromiso. Para nosotros poder poner la panela pulverizada en sus almacenes de cadena que tienen y poderles brindar este producto tan de buena calidad a todos los caqueteños. Usted también puede apoyar comprando sus productos en cualquiera de nuestros puntos. Porque Caqueteño compra Caqueteño. Supermercados El Primo.